realmente conservador. Y respecto al tema de canje, al día de ayer teníamos una cifra del orden de 11.681 canjes, que reitero, es de manera voluntaria, ha tenido buena participación y estamos abriendo fechas, nos estamos organizando para darles la atención que merecen y bueno, el programa en sí estará previsto hasta el año que entra, como ya un programa masivo con una organización y una logística más completa. Hoy estamos usando nuestra capacidad instalada y pues agradecerle a la ciudadanía su comprensión, porque tenemos que cuidarlos a ustedes y también tenemos que cuidar a las personas que les dan la atención correspondiente. Es por ello que se hizo un esquema de citas y hemos estado tratando de ampliar y poner más cajas para ampliar la afluencia. Muchísimas gracias por su comprensión y buena respuesta. La verdad que de manera voluntaria 11.681 canjes, señor, ha habido hasta el día de ayer. Muy bueno. Muchas gracias.